¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo el primer look para Año Nuevo y este es un look un poco colorido en caso de que traigas un outfit como oscuro. Obviamente mi outfit no es para Año Nuevo, solo es como para mostrar los colores y cómo puedes combinar. En este caso hicimos un look en colores moraditos y le dimos un twist con un poco de amarillito en nuestro lagrimal. Que ahorita se está usando un chorro en diferentes colores, ya sea amarillo, azul, verde, entonces es otra manera de darle un pop de color y que no esté como tan cargada la cosa, ¿no? Es un look súper económico y realmente este tipo de looks son bien sencillos de realizar porque solo hay que difuminar, entonces la mayor parte del color va en la parte externa del ojo y en la parte interna es una sombrita tranquila, puede ser metálica, puede ser mate, pero como muy neutro. Si les gusta este video no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios lo que ustedes quieran compartir. No olviden antes de que se vayan seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Acabo de escupir. Sin más por el momento, los sigo con el video, espero que la disfruten, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, entonces vamos a empezar como siempre con primer de Palladio en nuestros párpados, aplicamos y difuminamos súper bien. Ahora con la Mixing Palette Adele tomamos este color hueso y sellamos todo nuestro párpado. Con el color lila vamos a empezar a hacer esa pequeña transición y vamos a alargarla un poquito hacia nuestra ceja. Con este colorcito como más burgundy vamos a acentuar y hacer un poquito de profundidad en la esquina exterior de nuestro ojo. Y vamos a tratar de hacer más como un triángulo en vez de un circulito al finalizar nuestro ojo. Con una brochita sin color difuminamos todo muy bien. Ahora con la Mixing Palette Bernadette vamos a tomar el café para dar un poquito más de intensidad y de igual manera vamos a marcar un triangulito en la parte externa de nuestro ojo. Nuevamente vuelvo a difuminar todo para que sea un maquillaje como en conjunto, que no se vean rayones ni marcas de diferentes tonos. Aquí realmente difuminar es la clave. Volvemos a la paletita Adele y tomamos este blanquito nacarado y lo aplicamos en nuestro párpado móvil. Enchinamos y maquillamos pestañas. Yo estoy usando Kegel Javive Jalea Real. Para la parte inferior de nuestros ojos voy a utilizar el color cafecito de la Mixing Palette Bernadette. Lo aplico por toda la línea de pestañas. Y después con el negro lo aplico lo más pegadito a mis pestañas posibles. Y después difumino todo para hacer una especie como de smoky en la parte de abajo. Yo delineé mis ojos fuera de cámara. Este es Diamond Beauty negro intenso. Ahora con la Mixing Palette Gabriel voy a tomar este amarillo para dar ese pop de color en mi lagrimal. Después con el mismo blanquito nacarado de Adele voy a dar luz en el hueso de la ceja y voy a pasar un poquito en el lagrimal para que no se vea tan mostaza. Aquí estoy aplicando Femme Couture 002. Y por último de labial voy a utilizar Diamond Beauty Metallic Beige. Este es nuestro look de hoy. Como les mencioné al principio es un look un poco colorido en caso de traer un outfit como muy neutro y queremos darle ese a nuestro look. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye bye.